Estamos en jornada de Champions, hoy juegan tres de los cinco representantes españoles Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla y para mañana quedan el Barça Shakhtar y el Celtic Atlético. Xavi reserva a Pedri en previsión de una posible reaparición en el Clásico de este fin de semana que ahora mismo parece lejana. Hoy no entrenó con el grupo. Intentemos evitar a todas las costas que haya una recaiguda, que eso sería muy dificultoso y también a nivel mental para cualquier jugador y por eso andamos con más pies de plomo. Y hoy ha tenido lugar la primera sesión de fotos oficial como campeones del mundo del combinado español con la estrella en la camiseta. Las de Montse Tomé con Jenny Hermoso y la guardameta canaria Misa Rodríguez continúa ultimando la preparación de los encuentros de clasificación para la fase final de la Nations League ante Italia y Suiza. Por cierto, el canario Oscar Mesa, jugador del Real Madrid, convocado con la sub-17 para acudir al Mundial de la categoría que arranca el 10 de noviembre en Indonesia. Vamos con voleibol porque el guaguas comenzó esta tarde su andadura en una nueva edición de la SEV Champions. Los de Sergio Camarero recibieron esta tarde a la Arcada Galati Rumano, primer encuentro de una primera ronda que se disputa hasta el jueves en el Centro Insular de Deportes de la capital Gran Canaria. Victoria del conjunto isleño, tres sets a cero. El equipo retoma esta competición en la jornada del jueves. Y este fin de semana llegará la quinta jornada de la Liga Iberdrola. Aquí tienen los cruces. Lo raro es algo que en otras circunstancias no lo sería porque esta vez no hay derbi. Recuerden, hay cinco equipos canarios en una liga de 12 clubes y que habrá derbi el miércoles 1 de noviembre en Taco. Tenerife, Libisla Laguna e Idramar Gran Canaria se enfrentarán, no en Taco, en el Santiago Martín con la Supercopa en juego. Baloncesto, el Lenovo Tenerife no pudo salir victorioso de su visita esta tarde al Daruza Faka en partido de Champions. Y eso, que empezó muy bien, mandando en el marcador y llegando a rozar los 20 puntos de ventaja. Pero del más 14 en el descanso se pasó a una desconexión que dio alas al rival. El tercer cuarto sirvió al conjunto turco para ponerse por delante y ya no hubo cambio en el electrónico hasta el final. Derrota 88 a 84 y los aurinegros que retomarán la Liga Endesa el domingo en Bilbao. Y el Dreamland Gran Canaria se enfrentará mañana en Eurocup al Bourg francés. Tras la derrota y la mala imagen en Murcia, los de Lachovic buscarán en casa una nueva victoria que les mantendría invictos en la competición europea. Esta mañana ha hablado sobre el partido y la situación del equipo del técnico. Hemos fallado en último cuarto y eso sí, para mí, era una cosa preocupante porque nos hemos dejado ir. Un buen test para nosotros de cosas que queremos mejorar. Y estamos a una jornada de conocer a los ganadores del Fronton King y, por tanto, del Mundial de Bodyboard. Recordemos que es la última parada del circuito mundial. Hoy ha habido sorpresa en categoría absoluta con la eliminación de Tanner McDaniel, uno de los favoritos. Mantiene opciones, en cualquier caso, de llevarse el trono mundial. Lo hará si Pierre-Louis Costes no se impone en galar. Tristan Roberts es el actual campeón del mundo y también oposita a ese título. Nos vamos a la montaña, en el hierro, para nuestra despedida. Ya están abiertas las inscripciones para participar en la edición de 2024 de la Maratón del Meridiano. Hay 1.100 dorsales disponibles repartidos en cinco categorías. Maratón, media maratón, 19 y 9 kilómetros y el reto vertical. Las tres primeras, además, formarán parte del Campeonato Regional de Montaña. Así lo dejamos. ¡Feliz noche!